Buenas noches, mi nombre es Priscila Daniela Páez Rodríguez y hoy les relataré el cuento La visita a un ángel. Una noche a un hombre se le apareció un ángel. Este le dijo que él tendría un gran futuro, un futuro fabuloso de ensuado, pues él le daría la oportunidad de volverse rico, de tener gran estatus social, además de casarse con una muy buena mujer. El hombre después de esto siguió su vida normal, pero ahora esperando a que este gran milagro sucediera. Pasó mucho tiempo, pero al hombre no le pasó nada, hasta que un día el hombre murió, solo y pobre. Cuando él llevó a las puertas del cielo, vio al ángel que le había prometido esto y no dudó en reprocharle. Tú me prometiste que tendría una vida de rico y que además me casaría con una muy buena mujer. El ángel le contestó, yo no te prometí eso, yo te prometí la oportunidad de riqueza y te prometí la oportunidad de casarte con una muy buena mujer. El hombre estaba confundido con lo que el ángel le decía, pero el ángel siguió. ¿Te acuerdas de aquella vez que tuviste la oportunidad de abrir un gran negocio, pero el miedo al fracaso no te dejó? El hombre asintió. Pero luego un hombre también se le ocurrió la misma idea que tú y no tuvo miedo al fracaso. Y ahora es uno de los hombres más ricos del reino. Además, ¿te acuerdas aquella vez que hubo el terremoto y tuviste la oportunidad de ayudar a rescatar a los supervivientes? Pero no, preferiste quedarte en tu casa, cuidando de tus enseres. El hombre se sintió muy avergonzado por aquello, pero lo aceptó. Sí, allí hubieras podido ayudar a miles de personas y te hubieras podido ganar su respeto. Además, ¿te acuerdas de aquella mujer hermosa y buena que te gustaba tanto? Pero tú pensaste que ella no se casaría con un hombre como tú. Sí, el miedo al rechazo, por miedo al rechazo nunca le propusiste matrimonio. El hombre estaba demasiado devastado con lo que el ángel le decía. Sabía que era verdad. Amigo, dijo el ángel, ella hubiera podido ser tu esposa. Hubieran podido tener hijos y hubieran podido multiplicar tu felicidad. A todos se nos ofrecen a diario muchas oportunidades, pero las dejamos pasar por nuestros temores e inseguridades. Muchas gracias.